Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpo Hoy vamos con otro vídeo de primeras impresiones para empezar la semana Y esta semana que no hay tanta cosa destacada, así que vamos a probar algún juego de esta semana Pero como no hay tanta cosa destacada como vimos en el vídeo del domingo Pues vamos a ir recopilando algunas de las cosas que teníamos pendientes Que son varias, tenemos cosas pendientes de alguna que otra semana Hoy vamos con este Boys of Cards, un juego que fue anunciado en el último Nintendo Direct Un juego que viene de la mano de Square Enix con Yoko Taro por ahí, ya sabéis La mente detrás de Nier Automata, bueno de la saga Nier en general Que bueno, estamos hablando de un juego de cartas De un juego de cartas con tintes de RPG, no podría ser de otra manera Un juego que nos va a llegar en su edición definitiva a finales de este mismo mes Concretamente el 28 de octubre Lo va a hacer a un precio de 29,99€, creo que eran 30 Uredes La verdad es que no tengo muy claro el modelo porque según he visto en la eShop sale el juego Pero sale con un DLC también si lo quieres comprar aparte O sea, cuesta más dinero si lo compras el paquete completo No lo sé Yo lo que tengo ganas es de que me guste Esa es la verdad, sabéis que me gustan los juegos de cartas Bueno, Nier Automata me encanta Ya sé que no tiene nada que ver, pero bueno es de Yoko Taro al fin y al cabo No sé, vamos a probar la demo que la tenéis disponible en la eShop Podéis bajarla, podéis jugarla, podéis probarla Igual que voy a hacer yo Y lo he dicho, tengo muchas ganas de que me guste ¿Me va a gustar? Pues no lo sé No tengo ni idea Hombre, a ver, pero esto que son gráficos de Game Boy Advance Eso no sirve como muy borroso Lo de loading y las cartas y esas No están hechas puestas, no sé Pero bueno, venga No tarda demasiado en cargar por esa parte Por esa parte bien Una puerta que se abre Vale No he mirado en que se podían poner en japonés las voces No, no sé Pero bueno, en este caso prefiero que estén en inglés O sea, parece que es un narrador como que no tenía muchas ganas de vivir, ¿no? No tiene demasiada energía A ver, si la voces es tu diseño en español Pues lo mismo Hostia, es que no tiene ninguna gana de vivir el narrador, ¿eh? Vale Es que se ve borroso, ¿eh? Se ve borroso No sé por qué Bueno Un gran objetivo Vale Mientras derrotamos a monstruos Cadían a los humanos Todavía en un mundo de espadas Pero por favor ¿Por qué me lo cuenta tan desganado todo? ¿Con quién tengo el gusto? Bueno Vamos a ser educados, ¿no? Mi función es Se limita a observar a los derroteros Que toma tu aventura Vale Un boyu Ya es hora de dar el pistoletazo de salida A tu aventura De ser un trasmus fuerte Pero guay son tu fuerza Si no tiene fuerza Ni para hablar Pero vale Venga Que nos lo vea que transcurra Sin contratiempos Y a ver si es un poco más animado Que tu vida en general Vale Vale Me está poniendo muy nervioso Que se vea borroso No sé si alguno ha probado la demo Y se le vea así O es cosa De que no funcionan ya mis gafas Yo qué sé Este es el castillo real Es el lugar donde reside la reina Vainila La gobernante de este reino Convocados Dos por la reina Tres aventureros vestidos de blanco Acuden al castillo Los reyes magos Aventureros de la orden blanca Adelante Esto lo dice el guardián Vale ¿Eso qué es? Vale Tu ficha se encuentra En el centro de la pantalla Puedes mover la ficha Con la palanca izquierda Ok Avanza hasta donde está la reina Vale Y si no quiero Si no sabes qué hacer Revisa el siguiente objetivo Lo puedes consultar Las veces que quieras Con el botón X Ve a un lugar Con una tarjeta Con borde brillante En el mapa Para avanzar en la historia Vale Vamos a ver al botón X Vale Sí, sí O sea Si lo diga Vale Si lo diga X Sale eso Que me da un susto además Vale Y puedo moverme Y puedo irme lejos De la reina Hasta luego No nada Vale Nos han tirado para adelante Te dice que es una guardián Que protege el castillo Y que no se mueve Ni un paso donde está Vale Y este lo mismo ¿No? Soy el guardián Que al proteger este castillo Tengo orden de no dejar pasar a nadie Sin permiso Aunque sea una simple hormiga Pues bueno Venga Vamos a dejar de hacer de tonto Vale Es aquí ¿No? Me ha dicho que a las del borde dorado Para que avance la historia Así es que nos ponemos aquí Y se descubren las tres cartas Vale La reina mira a los aventureros Desde su trono Y les pregunta ¿Sois emisarios de la orden? La chica Que aparenta ser la más joven De los tres Da un paso al frente Por su aspecto Parece de linaje Muy distinguido Se presenta como Nieves Ojo Mi profesora de biología En el colegio Miembro de la orden blanca Se trata de la líder del grupo Una vez que Nieves Muestra sus tres pedos A la reina vainila Dirige su mirada A los dos hombres Que la acompañan Este no sé si tiene La mejor vestimenta ¿No? Para venir a ver una reina Pero En respuesta a su mirada Un hombre de aspecto adusto Inclina ligeramente su cabeza Y se presenta como Blanc El defensa del Barça ¿No? De la selección francesa Sus formas son rudas Vale Muy bien Muy bien Blanc El otro acompañante Un anciano Que exhibe cuidados modales Se presenta cortesmente Como Cándido Muy bien Cándido Es como que se inquilina ¿No? Están haciendo ante la reina Más diferente no puede ser Entre los tres Estos tres personajes Serán los protagonistas De esta historia Es decir Tu grupo La reina inclina levemente La cabeza A modo de salud Y procede con calma A contarles el motivo Por el que les ha convocado Alguien ha robado El tesoro real Quiero que vosotros Lo recuperéis Que no sé quién coño sois Pero bueno Tirad y recuperadlo En circunstancias normales Habría enviado a bis soldados En su busca Pero los monstruos Están muy activos últimamente De modo que me faltan Hombres Y mujeres Podría haber añadido No por nada Sino porque hay una mujer La reina totalmente superada Considera que no puede Sino confiar en la orden blanca Que goza de mucha celebridad Entre el pueblo Y destaca por sus técnicas De combate Para nosotros Es un honor Que su majestad Nos asigne esta tarea Contestáis vosotros Para indicar Vuestra voluntad De aceptar la misión Vale Vale Podemos elegir Qué le queremos preguntar Cuál es la recompensa ¿Sabes? Se supone que tenemos Que preguntarle Para averiguar Quién es el criminal Y le preguntamos Por la recompensa Vale Vamos a preguntarle Si hay alguna pista Responde que parece Haber testigos presenciales En siguiente urbe Me encanta Que el pueblo Al que tengamos que ir Se llame Siguiente pueblo Siguiente urbe Está bastante bien ¿Qué quieres preguntar? Vale Podemos preguntar ¿Qué es el tesoro real? Venga Lo último la recompensa Ah En un líquido Contenido en una ampolla La reina Mumbura Sin él Con un aire trágico Como si en su ausencia La continuidad del país Corriera un peligro mortal Vale Vale Me cago en tu ¿Para qué me dices Que lo preguntes? Os otorgané La recompensa Que queráis Oye no está mal Sus palabras Están en razón De lo importante Que es ese tesoro real Vale 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 Pues nada Hemos tenido la audiencia Con la reina Nos ha encargado La misión Y parece que nos damos El pido No entiendo La ficha Separada de los personajes Porque se supone Que yo controlo Los personajes ¿No? Vayamos a siguiente urbe En el sur Vale Pulsa el botón más Para abrir la pantalla Al menú Allí puedes cambiar técnicas Equipos O guardar partida Además Mientras avanzas En el juego Varias tarjetas Añadirán a tu colección En el menú No te las pierdas Vale Vamos a darle al más Vale Aquí tenemos Joder Es que se ve tan Sumamente borroso No en serio Se ve muy borroso Yo me imagino Que esto Estará hecho Que portátil No se vea borroso ¿No? Estará pensado Para portátil Y que sea táctil Y tal y cual Debe de ser eso Vale Me vais a perdonar He hecho una breve comprobación Quería comprobar Si en táctil Se veía borroso O no Y Y no No se ve borroso Bueno es que Me estáis viendo que estoy hablando Como si tuviese cierto retraso mental Porque estoy fijándome en la pantalla Y estoy quedándome Anonadado Vale En táctil no se ve borroso Para nada Se ve muy definido De hecho Y es táctil Es táctil Dato importante Obviamente un juego así Está claramente pensado Para jugarlo en táctil O sea en táctil En portátil No es tan Normal jugarlo en modo dock ¿No? Ahí sentado en el sofá En la tele grande Pero bueno Que también se puede Obviamente Esto es lo bueno de la Switch Lo que me estoy quedando flipado Es que estoy viendo que ahora se ve bien Ahora se ve bien En modo dock Por lo tanto Ha sido al meter Y al sacar la Switch Lo cual no suena del todo bien Por lo tanto Es cosa de la capturadora Vale Ya exploraré un poco más ese fallo Me quedo tranquilo De todas formas Los que lo hayáis probado Seguro que me lo hubiese indicado ¿No? Que era cosa de la grabación El juego fijaros Ya no se ve borroso Hostia Pues antes se veía una de borroso De la hostia Vale Vamos a andar un poco Y vamos viendo Vale Vamos andando Entiendo que vamos descubriendo el camino Tenemos que encontrar el tesoro Cuanto antes Nieves marcha a paso ligero Camino en la ciudad Entonces ¡Espera! Dice Blanc Que salta de pronto Frente a Nieves Ha aparecido un monstruo Frente a vosotros ¡Oh, no! Vale, combates ¿No? Venga, vamos a ver Cómo son los combates Vale, intuyo que por turnos No, pero Utilizando un mazo de cartas ¿O qué? Hombre, sería lo suyo ¿No? Vale Ya veo que sí A las armas Al derrotar a todos Los enemigos que os atacan Vuestra será la victoria Vale, me dices Cómo se ataca ¿O...? ¿What? Vale, tiran los dados Y han salido unas cartas No actuar Curación Que es una tontería ahora mismo O proyectil Obviamente vamos a utilizar el proyectil Vale Vale, no sé qué ha pasado Se ha vuelto ahí La emisión Creo que la captura Estará fallando Pero bueno, luego lo miro Cuando acabe esto Sin más O sea, seguro que Puedo terminar la grabación Y si no, pues nada Explotará este vídeo Y nunca lo veréis No sé qué ha pasado Puntos de vida a las tarjetas El valor numérico De la vida roja Vale, eso Ya lo imaginaba Cuando cae a cero Estarás fuera de combate Ok En la parte inferior izquierda De la tarjeta Aparece el ataque Vale Vaya gallo Y en la parte inferior derecha La defensa Compara los números Antes de actuar Vale A ver Meditación Genera una gema ¿Para qué quiero gemas? Es que como nadie me lo ha explicado O una llama Obviamente Vamos a utilizar la llama A este le quedan 3 de vida Pero claro Me puedo cargar a este directo Creo A ver si tiene 10 de ataque A ver cuánto tiene defensa 3 de defensa Me lo cargo exacto Creo Creo que me lo cargo exacto Porque hace 18 Y el 15 A tomar por todo Pues bien Justo Eso pinta bien Hasta aquí los fundamentos Del combate Pero si no me has explicado nada No sé ni para qué son las gemas Así que el pleno Usa las calzas Para terminar este combate Bueno Más o menos O sea es fácil de intuir todo Vale Me va a atacar Ataque propio No, no Le ha subido el ataque Que ya me irás tú Para que te sube el ataque Vale Tener más gemas Es para tirar más ¿No? Son como los dados Entiendo Bueno Anyway Estás muerto Vale ¿Esto ganan experiencia O cómo va la cosa? Vale Nos dan una Sí, ganan experiencia Y oro Vale Vale No sé si ganan experiencia Las cartas O gano yo como Como máster Bueno, yo no soy el máster El máster es el que está hablando A ver No lo sé Vale Nieves suspira Uf A la vez que se arregla Su atoendo Revuelto por el combate Blank Sin dar muestras de cansancio Limpia en silencio La sangre de monstruo A herida a su arma Entonces Cándido Que inspecciona El resto del monstruo Murmura con un semblante Gusto Con que lo que nos ha contado La reina es cierto No Tenía ganas de mentiros Vale Puede ser, eh Vale Nos ponemos en marcha A ver, un momento Vale Nivel Sí, sí que es un nivel Vale Siguiente nivel 25 de experiencia Vale Luego lo vamos viendo Vale Todo esto lo iremos viendo Seguimos Vale Aquí está dorada O sea que aquí A esto siguiente urbe ya Eh, sí Está gracioso, eh Me está gustando La verdad En las urbes encontrarás Varios establecimientos Que te servirán De apoyar ¿Quieres arquetipos De establecimientos Hay? Sí Pues tiendas ¿No? Posada Para recuperar Los puntos de vida Botí Botí Vale Para comprar medicinas Efectivamente Que compramos alguna Armería Vale Tienda Sala de juegos Para jugar A juegos de cartas Pero bueno Vale Me parece correcto Eh Vale Vale Vamos a ir primero A la armería Porque la tenemos aquí No pasa nada Eh Comprar No sé si tengo Bueno si hemos ganado dinero Pero no sé si Si tendrá mucho A ver ¿Cuánto tengo? 500 Vale Esto le sirve a este Que le da igual Porque es la que ya lleva Este le sube el ataque Vale Comprar esta Que le sube el ataque Comprar y equipar Hombre Pues al único que puede llevarla Lo mismo Vale 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 Me he arruinado Eh A ver si puedo comprar algo más Estos se quedan iguales Esto que es Estos se quedan iguales Esto sube a 11 Estos se quedan iguales Y este Suben a 10 La defensa Hmm Vamos a pillar el peto este ¿No? A este Si A este el equipo A tope A full Y ya está Debería haber comprado A lo mejor algo de vida Y Y me he arruinado en realidad Vale A ver Obviamente Eh Podemos Pender Si Lo único que no me gusta A lo mejor un poco Es que va un poco lento Entre menús Y eso ¿No? Es Un poco más de fluidez Sobre todo a un juego Que es así de tablero Tal No estaría mal Eh Quiero vender un equipo Quiero vender un equipo Esto y esto Correcto Vale A ver Eh Para lo que me das Tampoco te creas tú Que Vale Lo que vamos a ganar Que son 100 Poco más de 100 Eh Ahí está 112 en total Eh Nos lo vamos a reservar Por si Bueno Compramos algo Alguna medicina O lo que sea ¿Vale? Vale Entonces Nos marchamos Hemos equipado Solo a uno Vale Vale Sí, sí, sí Ya lo he hecho Vamos Diría yo que Se ha desbloqueado El dorso de la historia El personaje Duño de la armería Muy bien Muy interesante Autosaving Eh Vale Formación era ¿No? Técnicas No, técnicas No Blascos Equipo Este Este lleva a su equipo ¿No? Sí Es el que hemos comprado De hecho Ok Perfecto todo Venga Vamos a seguir un poquito más A ver si conseguimos A ver Esto será por estas cartas ¿No? Vale Ciudadana Mujer de buen talle Bueno Para lo que nos ha contado Que hay monstruos Dice Oye, de verdad El de la tienda Vale Vamos a descubrir a este Que es Hombre acogedor Estáis en siguiente urbe ¿Queréis preguntar algo? Hombre Pues sí Eh ¿Conoces a un ladrón de tesoros? Ahí, directamente Comienza a hablar en voz baja ¿Sabes por qué al dorso la historia? Vale, este hombre está loco Eh Venga Vamos a aquí Hombre que da explicaciones Pues este es Si algunas medicinas Será Si encuentro La tienda A ver si no Oye, de verdad Vale, es que esto es Oye Vale, no se puede ir ahí Eso es como una pared Entiendo Al agua tampoco podré ir Claro Oye, pero si está en la misma de antes Mujer que se aisló el pie Eso de que se repitan Los personajes Además tan pronto En el mismo pueblo Dos iguales Son muy buenos Esta gente Vale Pues ahí es donde vamos a comprar Alguna medicina Así que perfecto Vale Pues vamos a buscar La que está Ahí Ok Bien Yo he ido uno a uno Vamos a tocar los huevos A ver Vale Vale, hemos llegado La cura Ok Nos podría regalar algo ella, ¿no? Vale ¿Qué sois vosotros? Vale Son uno Muy contenta Es fan de toda la vida Reparte medicinas Por todo el mundo La orden Y yo voy a comprar medicinas Pero ya sabes Vale Ya está Esto es todo No nos regala nada Le hemos ayudado Y no nos regala nada Eso es que no, ¿no? La 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 pantalla de colección Vale No O sea, no No tengo ningún interés Ahora mismo El objetivo sigue siendo El mismo de antes Bueno, ya que estoy aquí Podemos entrar aquí Vale Vale Eh ¿Cómo que rechazamos la oferta? Me cago en la madre A ver qué tiene Poción Diez puntos de vida, ¿eh? Tampoco te creas tú que Que es una cosa, ¿eh? Vale Un resucitador Lo va a comprar Dios Vale Vamos a comprar Eh Tenemos tres Pues podemos comprar dos ¿Vale? Y así tenemos cinco Sin más Y con esto Y un bizcocho Eh Nada Nos vemos mañana a las ocho Nope Bueno, vamos a ver Si conseguimos la información Que hemos venido a buscar Me cago en las historias estas Vale Es así como se mueve Directamente a donde queramos, ¿eh? Con el stick derecho Entonces pues podemos ir Aquí a lo mejor Sí La tocó fuera Haciendo un monstruo ¿Vale? Llevaba una ampolla medicinal No sé Con pinta de ser importante ¿No os ha parecido importante Esa información? No, me parece Una silueta sospechosa Un tipo extremadamente flaco Como un saco de piel y huesos El mismo Vale Con unos pocos datos más Claro, me los invento Los nuevos datos Vale Esto no se revela Pero esta sí Vale, aquí hay uno nuevo Y aquí está la posada Que no la necesitamos Vale Vale En dirección al oeste Vale Dicen que ya tienen Toda la información Vale Vale ¿Quién es el criminal? Pues un monstruo Vale Vale Nive No sé si está de acuerdo Pero Vale Entonces nos podemos ir Ya aquí Entiendo Esa es la salida Vale Vale Entonces Si venimos aquí Entiendo que me piro ¿No? ¿Quieres ahí al campo? Sí Vamos a ir un poco A ver si encontramos Al monstruo Pero bueno Ya estáis viendo Un poco el desarrollo Del juego Vale Vale Mira Música Mira La música está graciosa Vale A lo mejor Tendrás que reiniciar Desde donde hay que guardar Lo tengo De guardar con frecuencia Vale Eh Vámonos Vale Y por aquí hay agua O sea que por aquí nada ¡Enemigo a la vista! ¡Oh no! Vale Vale ¿Me puede gustar el juego? Pues creo que sí Lo veo un poco lento Yo le hubiese metido Un poco más de agilidad A los menús Mira las gemas La única que consuma en gemas Vale Cuando tú has añadido una gema Vale Vale Ahora lo entiendo Vale Entiendo Entiendo Esta Vale Vale Lo entiendo Lo entiendo Vale Y los objetos con el I Vale Ok Perfecto Vale 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 Está todo claro Eh Daño O sea A mi el juego me mola Me está gustando Es un sencillo Es un sistema de cartas sencillo Eh What Perfecto Me encanta Que los planes hablan Muy bien Muy bien Ah Genera una gema Vamos a tomar Por culo a este O sea Me gusta Lo que pasa es que eso Al ser de tablero Al ser de cartas tal Veo que la Eh Al moverse entre menús Y tal Igual Es un poco como lento ¿No? Un poco torpe el juego En ese sentido Lo juego Bueno Es chulo Sin más Ahora tengo un atributo Si es ese tipo de atributo Fuego a guardar Que lo entero Que es sombra Un atributo de habilidad Aumenta los daños Y en caso de resistencia A la atributo Vale Entiendo Esto es lo típico también Ta 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 Añade lo que sacas Con el dado al ataque Hombre pues Lo que pasa es que utiliza una gema Pero bueno Me toco los bujos Tira el dado ahí Muy bien Muy bien Perfecta tirada Vamos De lo necesario Para reventarlo Ahora es que cuidado Con la chica Porque me la Me la están fastidiando A ver que ahora que sube de nivel A ver si Recupera la vida Cuando suben de nivel Esto a veces en los juegos de rol Pasa Mira ha prendido luz blanca Hostia Ojo eh Lo que pasa es que utiliza dos gemas Pero está bien Vale Todos suben de nivel Y este ha prendido viento Que es lo mismo que el otro Con el trueno Vale Gasta una gema Cada uno de esos ataques Vale Quisiera ver Vale Ok No A ver un momento Si ya ha recuperado la vida Si Si cuando sube de nivel Recupera la vida Vale Vamos a hacer Uno más Si eso Yo creo que más o menos Ya hemos visto Un tesoro Vale Y eventos también Parece a punto de explotar Eso es par Muy bien Oye mira De verdad Oye mira Me cago en Vale Es que esto gasta las dos gemas Y yo creo Bueno tiene 50 de defensa Al colega Oso las dos gemas Pero es que Cero He hecho uno de daño He hecho uno de daño No puedo hacer nada Solo puedo hacer el gemas Ah no Que si que tenía una gema Tío Claro que después de cada ataque Se genera una Bueno Si este tiene dos Y nada Y me toca los huevos Porque con dos tampoco Venga vamos Saca un buen Bueno Algún día lo mato Infringe daño El tiempo fuego Vale Me va a comer los huevos Si va de uno en uno Me va a comer los huevos Vale A ver Es que Si le hago así No le hago el daño Uno Vale Si es que Le he hecho lo mismo Que si lo hubiese dado La otra manera No Nada Es el último ataque Le hace O sea que Da igual El ataque que le haga De uno en uno Se me va a llenar Eso de gemas El cubilete este Y él también Me hace daño De uno en uno Así que no nada Podemos estar Hasta mañana Llama creo que no lo he probado Si si que lo he probado Bueno 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 Vale La llama es Vale vale Es la llama Es el fuego El que hay que utilizar Contra este La forma está muerta Voy a ver Me va a quitar La mía A ver que hace Hostia Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Que me la ha matado Que hijo de puta Que hijo de puta Ella no gana experiencia Entonces ahora Si Vale Si que gana en experiencia Pese a no Pese a ver Estar fuera de compadre Vale 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 Y me imagino que al subir de nivel Se recupera Hombre si ha ganado la experiencia No tendría por qué no Vale Si Está vivo otra vez Y ahora si vengo al tesoro este ¿Vas algo? Vale Cura veneno e intoxicación Vale Hemos conseguido un antídoto únicamente Vale Vamos a quedarle No quisiera yo Claro Lo malo de este juego Es que no te dan ganas De que se te quede ninguna casilla Sin visitar Entonces vas como Recorriéndolo todo ¿No? Parece que los combates son aleatorios ¿No? Que bueno Pues como aquí el juego En realidad Sin más Uy No Sin más Está muerto Está muerto Está muerto Experiencia bonita A ver Bueno Experiencia bonita 32 puntos de experiencia Tampoco Tampoco nos vamos a venir demasiado arriba Vamos a seguir un poco Aquí hay una montaña ¿Esto pasa algo? No, no Es de paisaje Bueno, sí De paisaje Es de que va a ser que por ahí no Vale Los combates me imagino eso Que efectivamente Van saliendo cosas aleatorias Vale Esto es lo mismo de antes Antes me ha salido par Y no le ha gustado Ahora me voy a salir par Y sigue sin gustarle Acuosa Ah, vale Vale Que tienes que luchar Sí o sí Lo que pasa es que Depende de cómo salga Es de un tipo o de otro Vale Eh Bueno, nada chavales Yo por mi parte Lo vamos a dejar por aquí Estas primeras impresiones De este Boys of Cards A mí me ha gustado Pero me ha gustado Sin Sin Nada súper especial ¿Sabes? Tampoco No me ha maravillado ¿Vale? Esa sería la frase Me quedan cosas por saber Me quedan cosas Por salir de dudas No sé si esto Es una partida random Que cada vez que empiezas Una partida Es random Son unos personajes protagonistas Random Con una historia random Con un objetivo random No lo sé Me ha dado esa impresión Pero lo mismo no Lo mismo estos son los tres protagonistas Que tienen una historia única Y tienes que completarla Me ha parecido un poco lento El juego A la hora de los menús A la hora de la interfaz A la hora de moverte Tal y cual Bueno Puede estar gracioso Tengo que ver también Lo del DLC Ese que viene con el juego Si lo compras con el Que sale un poco más caro No lo sé Yo por ahora Lo sigo teniendo en mi punto de mira No lo quito de mi punto de mira Pero la verdad es que no No me ha maravillado ¿Vale? Esa sería La frase final Así que nada más Chau Les lo dejamos por aquí Y hasta el siguiente vídeo